que te dijo a ti como que tú le copiaste la foca sin censura no no eso es mentira eso es eso es la foca ya salió anoche ya salió que pasa usted va a seguir saludos para mi hermano Santiago Matilla que es mio Pachá 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 es tu hermano Luis Federico es bueno el problema es el Pachá pero Jorge te acabó el último programa Jorge te acabó el último programa Pachá Pachá es un loco con un micrófono el Pachá a la Luis Federico es una estrella una estrella el trabajo que se ha hecho ahora va a acabar con la foca después que ustedes estaban confrontando el año entero dándole funda ellos ah pues tu me conoces ellos son locos además se hizo el trabajo si yo pienso que me pasé no le cogió ni que me iba a ser tóxico no no tóxico esos muchachos han luchado mucho como familia y yo entendí que lo que hice estuvo mal y la grandeza del ser humano es admitir su error y cuando uno mete el pie sacarlo a tiempo además de ese consejo de Ramón Álvarez que me dijo lo que hiciste no estuvo bien amén y unidos somos más Pachá pero decían somos un equipo somos un equipo y y y y y y y y